DJ Lomeli queriéndote mas que a mi propia vida Chiquita De que sirvió chiquita De que sirvió enamorarme de ti sabiendo que me va a funcionar queriéndote mas que a mi propia vida Yo te entregué todo mi corazón y el destino nos vino a separar que ingenuo fue pensar en la felicidad Porque el destino ha jugado con los dos yo no comprendo cual es la razón Dame una mirada amor, solo una mirada siempre yo te voy a amar estoy a punto de estallar no tengas miedo de llorar que a tu lado voy a estar amor Yo te entregué todo mi corazón y el destino nos vino a separar que el ingenuo fue pensar en la felicidad porque el destino ha jugado con los dos yo no comprendo cual es la razón Dame una mirada amor, solo una mirada siempre yo te voy a amar siempre yo te voy a amar estoy a punto de estallar no tengas miedo de llorar que a tu lado voy a estar mi amor que a tu lado voy a amar que a tu lado voy a amar que a tu lado voy a amar te no te pierdas tal vez no te hago tristeder pero quiero que me quede Gracias.